¿Y qué pasa, fanboys de Sonicheroines? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos, hermanos de Xbox, porque traigo una noticia muy importante. Una noticia la cual afecta a millones de usuarios de Xbox. Y es que, atentos, hermanos de Xbox, porque si estáis intentando contratar el Xbox Game Pass por un dólar o un euro, ¿vale? Que sepáis que Microsoft ha eliminado esta oferta para siempre, ¿vale? O sea, muchos... parece ser que Microsoft ha detectado el truco que estaban haciendo, pues, millones de usuarios de Xbox. Y es que Xbox tenía una oferta, ¿vale? La cual para nuevos usuarios, ¿vale? Para nuevas cuentas tenías la contratación del Xbox Game Pass por tan solo un dólar. Pero parece ser que Microsoft se ha dado cuenta que muchos usuarios, ¿vale? Están utilizando esto para crearse nuevas cuentas y aprovecharse de esta oferta. Visto esto, lo que ha hecho Microsoft es eliminar esta promoción, ¿vale? Para siempre, para todos los usuarios. Ya sean viejos usuarios o ya sean nuevos usuarios. Ya, desde hoy mismo, lo podéis comprobar, ¿vale? Esta noticia es real como la vida misma. Desde hoy mismo, ya no podéis contratar ningún servicio de Xbox por tan solamente un dólar. Y realmente esto afecta a un montón de usuarios y a nuevos usuarios que vayan a ser de Xbox. Porque tú, por ejemplo, te comprabas una nueva consola de Xbox, ya sea la Xbox One, ya sea la Xbox Series S, ya sea la Xbox Series X. Y como nuevo usuario de Xbox, podías aprovecharte de esta promoción, la cual podías probar durante todo un mes, ¿vale? El servicio del Xbox Game Pass por tan solamente un dólar. Pero debido a la mala praxis de millones de usuarios de Xbox que se han ido abriendo cuentas nuevas, ¿vale? O sea, decidme en los comentarios si vosotros lo habéis hecho y estoy totalmente convencido que hay un montón de usuarios, ¿vale? Si sois honestos, dejadlo en los comentarios y dejadlo en los comentarios si vosotros habéis creado nuevas cuentas, ¿vale? Para aprovecharos de esta promoción, la cual pagando un solo dólar tenías acceso a un mes del Xbox Game Pass. Y a veces había una promoción la cual te daba acceso a tres meses por tan solamente un dólar. Pues Xbox cansada. De esas trampas ha eliminado esta promoción y esta oferta para siempre. Ya ningún usuario de Xbox va a poder aprovecharse de esta promoción, la cual por tan solamente un dólar o un euro tenías acceso mínimo a un mes de Xbox Game Pass. Y la verdad es que esta noticia me parece una noticia muy triste, una noticia la cual afecta a millones y millones de usuarios de Xbox y la cual, sobre todo, para todos aquellos nuevos usuarios de Xbox, es una pena que ya no puedan aprovecharse de esta oferta, la cual, pues, sinceramente, era una oferta increíble. Era una promoción muy buena para poder probar durante todo un mes este gran servicio llamado el Xbox Game Pass. Esperemos que de aquí a un tiempo Microsoft la vuelva a poner y así nuevos usuarios puedan probar este servicio por tan solamente un dólar. Pero parece ser que durante un tiempo ya no vamos a tener más esta promoción. Dejadme en los comentarios qué os parece reventar el botón de like, compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que comentaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar al Xbox Team TT y hacerse miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Y como dicen los fanboys y snitcherainers al TT, venga todos juntos, TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT, eres un puto hater, adiós.